Precisamos sobre todo integrar y transformar un país pequeño que se convirtió en un gigante de la desigualdad y revelar para nosotros mismos y para todo el mundo la inmensa capacidad creativa, productiva y modernizadora que tenemos escondida dentro de nosotros. Precisamente, por sobre todo, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Por eso, nuestro mayor desafío es hacer que los próximos cinco años valgan por lo menos por más de una década. Y hacer eso es posible, amigos y amigas. Salvadoreños y salvadoreñas, vamos a gobernar en medio de una crisis socioeconómica profunda, una de las más difíciles de nuestra historia. Su complejidad está dada por la combinación explosiva tanto de factores estructurales internos como de factores propios del actual ciclo de la crisis internacional. El estado de la administración pública que se hereda no es de ningún modo satisfactorio. Precisamente porque los componentes acumulados de la crisis interna son los que nos hacen más vulnerables. Todos estos años anteriores, desde el gobierno, no se desplegó un esfuerzo decidido para que El Salvador fuese menos dependiente y más productivo. Y por ello nos vemos obligados a comenzar con medidas de emergencia. La presente crisis nos afecta gravemente porque se careció de una estrategia clara y coherente para enfrentar sus efectos adversos. El escenario es tal que debemos hablar sin rodeos de un deterioro inaceptable de las finanzas públicas en un cuadro de economía dolarizada. La responsabilidad por esta situación no es del pueblo salvadoreño, sino de la élite dirigente que estuvo hasta hoy en el poder. La mayoría de los indicadores económicos muestran un deterioro general de la economía. Sin embargo, la crisis, a pesar de su drasticidad, puede propiciar condiciones favorables para que nuestro país adopte un rumbo político y socioeconómico más adecuado y viable. En este entendimiento es que estamos lanzando el Plan Global Anticrisis, un primer conjunto de medidas de este nuevo gobierno para garantizar la estabilidad de este nuevo gobierno para garantizar la estabilidad de la economía y minorar los problemas sociales. Los miembros de mi equipo de las áreas económica y social darán sus detalles en las próximas horas. Pero quiero adelantar algunas de estas grandes metas y objetivos. Cuatro grandes objetivos guían nuestro plan. Resguardar los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo. Proteger a los sectores poblacionales más vulnerables de los efectos negativos de esta crisis. Aprovechar la crisis para impulsar políticas de Estado en materia social y económica e iniciar la construcción de un sistema de protección universal para todas las mujeres y para todos los hombres de nuestro país. En el área del empleo y apoyo a la producción, el plan contempla la generación de 100.000 empleos directos en los próximos 18 meses. Entre las medidas más importantes se encuentran la ejecución de un programa de empleo temporal, la realización de un programa de ampliación y mejoramiento de servicios públicos e infraestructura básica y la construcción y mejoramiento de 25.000 viviendas urbanas y 20.000 soluciones de techo y piso en comunidades rurales, en municipios en condiciones de pobreza severa. En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de la Banca Estatal para el Fomento Productivo, que se encargará de otorgar financiamiento oportuno a los diferentes sectores económicos, principalmente a los micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias. A través de la nueva Banca Estatal se creará además un sistema de garantías que le permitirá a los empresarios acceder al crédito de la banca privada. Estas acciones traerán una gran cantidad de beneficios porque además de generar empleo, permitirán abrir nuevas rutas, en especial rurales, llevar vivienda, agua, electricidad, escuelas, unidades de salud y obras de mitigación para los salvadoreños y las salvadoreñas más pobres de nuestro país. No quiero extenderme en detalle del plan Anticrisis, que como ya mencioné, será tarea de los miembros de mi Gabinete Económico y Social. Pero no puedo dejar de citar la importante creación del sistema de protección social universal que escribirá una nueva historia en el campo de la política social de nuestro país. Como parte de este sistema, vamos a crear el programa de Comunidades Urbanas Solidarias, cuyo objetivo central es mejorar la vida en los asentamientos urbanos precarios. El programa contempla el mejoramiento de infraestructura y servicios públicos básicos, la reparación y construcción de 11.000 viviendas, el otorgamiento de un bono de educación para niños y jóvenes de 6 a 18 años y acciones para mejorar la seguridad ciudadana. Vamos a ampliar y perfeccionar el actual programa Red Solidaria, que de ahora en adelante se denominará Comunidades Solidarias Rurales. Como parte del mejoramiento de este programa, se ampliará la cobertura de los servicios de agua, electricidad, saneamiento básico, mejoramiento de servicios de salud y de educación a 32 municipios en condiciones de pobreza severa y a otros en situación de alta pobreza. Además, se otorgará una pensión básica a toda la población adulta mayor que reside en los 100 municipios cubiertos por la red y que hasta ahora no han recibido ningún beneficio directo del antiguo programa Red Solidaria. Como parte también de este sistema de protección social, me complace anunciar el programa de atención integral de salud y nutrición en 100 municipios con altos grados de desnutrición que beneficiarán a 85.000 niños y niñas entre 0 y 3 años de edad. Además, ampliaremos el programa de alimentación escolar a centros educativos urbanos beneficiando a 500.000 niños y niñas más que ahora no cuentan con ese beneficio. Y no puedo dejar de mencionar tres medidas adicionales destinadas a aliviar la situación económica de los desempleados y de las familias pobres. La primera es la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de escuelas públicas para el próximo año lectivo. Esta medida beneficiará a más de un millón de niños y jóvenes que asisten del primero al tercer ciclo. La segunda medida es la garantía y extensión temporal de los beneficios de acceso a los servicios de salud del Seguro Social para personas que cotizan y que hayan perdido su empleo. Gracias. Gracias. Gracias.